Balón suelto un saludo a toda la zona metropolitana y como decimos el tour en todo el estado de Jalisco para el lado de los altos del sur de Jalisco y por la bahía de banderas a toda la gente que nos escucha y nos sintoniza allá por el lado de Puerto Vallarta que con este clima ahorita se antoja estar por allá para no estar sufriendo con las inclemencias del clima de aquí que parece que voy a decir que en audito esto del clima como está aquí en la ciudad de Guadalajara teléfonos en el estudio 30 30 53 50 para toda la gente que nos quiera llamar y participar con los diferentes regalos que tenemos una playera cortesía de uno uniformes por ahí nos la están obsequiando para la gente que quiera participar y quiera mandarnos algo lo que nos quieran comentar acerca de resultados, anécdotas historias, lo que quieran compartirnos en el correo es balonguionbajosuelto arroba odloop.es aquí tenemos toda la información y por el twitter la gente que le gusta estar más conectada informándose a través del twitter es arroba balonguionbajosuelto con las dos primeras mayúsculas de cada palabra entonces con todo gusto ahí lo que quieran compartirnos y tenemos aquí grandes invitados grandes jugadoras el día de hoy al equipo de West Angels aquí que nos está visitando el día de hoy muy buenas noches Luis muy buenas noches muchachas ¿cómo están? buenas noches coach un placer estar otra vez en su programa y gracias por la invitación pues aquí esperando ahora sí que la temporada ya que iniciaron este fin de semana así es arrancamos contra las excampeonas del año pasado Cougars de Veracruz con un resultado favorable gracias a Dios que les pusieron que no esperaban ese resultado estas muchachas ¿no? pues estuvo muy bueno el partido reñido pero gracias a Dios sacamos la victoria por ahí tuvimos la oportunidad de estar ahí visitando pues viendo el encuentro y la verdad es que pues ahí tenemos escenas de las jugadoras de las Cougars de la ofensiva y defendiendo por el lado de acá de las West Angels que es el equipo que vienen comandados por Luis González ¿no? por ahí este ¿cuánto fue el marcador final? ¿23? 26-12 a favor West ah perfecto empezando la temporada con pie derecho y ahí paso a paso ahí fue en la unidad revolución ahí en el campo de hockey así es decidimos unificar los tres equipos de Guadalajara esta temporada en un solo campo en el campo de revolución de Panamericano de hockey y ahí vamos a tener toda nuestra temporada ¿los tres equipos están participando en la misma liga? sí son Black Diamonds Grizzlies y nosotros que estamos ya como en vez de rivalidad como hermandad hermandad jalisciense en Guadalajara así es perfecto y Guadalajara sobre todo ¿no? sí pues estuvieron andando con todo hasta con la mesa por ahí estuve viendo un buen partido gracias a Dios buenos golpes buen espectáculo buena afición y paso a paso dando para el campeonato ahí va ¿no? pues ahora sí que traes unas líneas defensivas muy fuertes esta chica la pelirroja que bárbara que cómo pega ¿no? adquisición nueva de esta temporada nos cayó de sorpresa nadie la conocía y sí de lujo ya había jugado ella porque la verdad es que trae actitud trae sobre todo la verdad es que la vi jugar y sorprendente la forma de jugar no dudo de estas chicas pero ella la verdad es que la distingues más por el tamaño que tiene y su cabellera tan grande tan peculiar entre lujo y chino que maneja ella había jugado jugó Lingeri en aquel tiempo cuando Cardenales abrió su equipo de Lingeri jugó ahí y luego jugó equipada también en Cardenales y ahora está jugando con nosotros sí porque trae buen nivel de golpeo como decimos en el largo de fútbol así es llegó ya con mucho nivel de fútbol americano y nada más pulir y pues hacerla entrar en nuestro sistema oye y estas chicas las Cougars que se fueron con la capa caída yo las vi muy cabizbajas al final pues es un equipo muy fuerte tuvo el placer de quedar campeón el año pasado pero sabíamos a lo que nos enfrentábamos sabíamos que teníamos que dar todo y pues la verdad se la rifaron las chavas ahí está una lesionada para nada nada más fue el golpecillo así es pues listos y preparadas para eso que bueno la verdad es que pues veo muy pues que ha cambiado mucho la dinámica del fútbol de un año para acá la verdad es que he visto mucha evolución más técnica más pues más fútbol en general en general ya se ve un poquito más fútbol ya las jugadas son escogidas pero no es ahí se va a ver que sale un ave maría o algo así improvisando ya es en forma pues las chavas le están echando ganas y se ve que el nivel de fútbol americano en serie de esta manera está creciendo ¿cuántas niñas traes en el equipo? traigo 23 chavas 23 chavas ¿cuánto dura la temporada? está aproximadamente tres meses son ocho juegos de temporada regular semifinal y final entre conferencias somos cuatro conferencias de cuatro equipos cada conferencia entonces está bueno está bueno este torneo este año vámonos marcar un castigo ¿no? un castigo probablemente por el área y por la región para la gente que no sabe un poquito de fútbol americano que no conoce de la materia bueno un agarrando eso así que es un castigo general por así decirlo que se ve en cualquiera de las diferentes ramas del fútbol americano que es sujetando por parte de la ofensiva a un jugador defensivo ¿no? que no es una manera normal de bloqueo que se le llama ¿no? así es sí pues las reglas son las mismas los mismos castigos es la misma esencia ¿no? así es nada más cambian las dimensiones del campo estamos jugando nosotros en 50 yardas y las jugadoras 50 yardas por 30 y 10 y 10 de touch perfectísimo si alcanzan a entretenerse ahí este lanzando pases y corriendo un poquito ¿no? si tienen su espacio para ¿y cuántos equipos son o cuántos conforman la liga? son 16 equipos cuatro conferencias por el lado de la conferencia pacífico es Mochis Culiacán dos equipos y Mazatlán aquí somos cuatro equipos de Guadalajara en la conferencia del centro es cuatro equipos del DF y la conferencia pacífico si me voy bien si algo así este es San Luis Potosí dos equipos Veracruz y si no me falla ¿está más unificado hacia el norte del país? no están alrededor de toda la república de hecho el próximo año este queremos que crezca esto por el lado de Cancún Quintana Roo y todo ese rollo ustedes son fundadores de la liga ¿no? si se puede decir que somos el alma mater de la liga aquí en Guadalajara es por lo que hay más equipos en esta ¿las Black Diamonds también pertenecían a la liga? si son parte de la liga Black Diamonds y Grizzlies son Grizzlies son novatas también tuvieron un buen juego Ale Campos por ahí también la ubicamos si claro ya nos está mandando aquí el corte el señor productor que bárbaro apenas que estamos calentando motores guarro ahora no saludan todo el mundo pero ahorita regresando del corte saludamos a toda la a toda la gente que nos apoya aquí en el programa regresamos vamos al corte teléfonos el estudio 30 30 53 50 regresamos aquí pues regresando al segundo cuarto ya rapidísimo se va el tiempo volando oye se me pasó saludar aquí a toda la gente que nos hace fuertes aquí ahorita que estamos mandando a corte pues aquí saludándose a todo el staff que hace posible este programa empezando por el HC como decimos por ahí el buen Mario Robles el guarro que ahí está presente y ahora viene muy invernal no se alcanza a ver ahí su gorrito invernal muy calavérico ahí estamos ahí lo vemos nada más voltea la calavera para que se vea aquí el buen Julio y el buen la buena Inés Álvaro que también nos están apoyando y Itzel también aquí en los teléfonos recuerden ay Alma oye Alma por favor si no aquí no se apaga y se acabó el programa vámonos y este aquí están teléfonos en el estudio 30305350 recuerden tenemos una playera cortesía no la traigo aquí a la mano porque por descuido la dejé en el carro pero aquí les podemos si el que se la gane pues con todo gusto puede pasar mañana a partir de las 9 de la mañana es una playera para dama en color amarillo florecente muy acorde a los colores de los West Angels y que pueden pasar a recogerla a partir de mañana el día el que se la gane teléfono llamen por supuesto para que puedan participar en la rifa si no no va a ser posible ganársela teléfono es tuyo 30305350 y correo balón-bajosuelto arroba outloop.es y el twitter es balón-bajosuelto perdón arroba balón-bajosuelto bajo suelto con las dos primeras mayúsculas de cada palabra oye pues noticias ahorita para seguir adentrándonos en el tema se retira Chris Borland el chavo este de 24 años que vino hace unos días escasamente unos 10 días de una semana vino a dar unas clínicas de fútbol americano aquí en la organización Carneos acompañado de Shane Scott Lane Backer de los 49 de San Francisco anuncia su retiro este viernes pues afortunadamente lamentablemente ya no lo vamos a ver jugar todo por una lesión a consecuencia de conmociones ya traía dos conmociones cerebrales y el año pasado fue una tercera conmoción cerebral el cual no anunció por tratar de estar y permanecer en el equipo y quedarse dentro del del equipo de los 49 de San Francisco sufre una lesión cerebral una conmoción cerebral perdón no avisa nada ahí tenemos imágenes de Chris Borland aquí en la organización Carneos dan unas clínicas gratuitas para todas las organizaciones que fue la sede fue en la organización Carneos y ahí está Chris Borland firmando autógrafos y este viernes pasado anuncia su retiro por esta cuestión donde pues agradece el apoyo a todo lo que es los 49 de San Francisco y este y pero dice ¿saben qué? prefiero mi salud y seguir vivito y coleando que a lo mejor quedarme en el campo o el día de mañana a consecuencias de pues de tres conmociones que ya había sufrido una en jugando soccer por allá es una narrativa de jugando soccer en octavo grado otra en preparatoria jugando fútbol americano y el año pasado la tercera que sufrió en el campamento de primavera de los 49 de San Francisco buscando su titularidad y buscar más bien un lugar en el equipo de los 49 lo cual logró siendo tercera ronda de selección pero pues prefirió mejor retirarse y dejar por la paz y seguir al cabo ya estudié ya me preparé pues vamos a dedicarnos a lo que estudiamos entonces pues muy buena decisión difícil porque todo el mundo quisiéramos llegar a estar ahí jugando ya lo logró llegar a a la NFL que de alguna manera es un reto es un sueño cumplido y este pero pues ya dices no más fútbol americano vamos a hacer otras cosas desde otra trinchera entonces pues afortunadamente y lamentablemente se retía también tuvimos el fin de semana por ahí escenas del 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 tocho NFL el torneo de de la afo que estuvo el fin de semana muy intenso donde tuvimos ahí pues cuatro categorías compitiendo este donde pues el equipo anfitrión o las panteras no logró colarse ya que subió de nivel a a la categoría mayor que se le domina el día de ahora y este y no quedó no pudo lograr este quedar campeones quedar campeones pero pues la verdad es que hicieron muy muy buen papel este quedaron fuera hubo gran audiencia de varios equipos este dentro de este de este torneo categorías de juvenil categoría intermedia la mayor y la varonil donde los espartanos este quedaron campeones de la categoría varonil por decir algún algún bueno más bien el campeón actual donde compitieron estos estos equipos en la en la varonil compitieron cuatro equipos nada más se inscribieron fue la primera vez que se debuta este en la categoría varonil en este en este torneo que se hace nada más el fin de semana este puente bueno puente lluvioso siempre siempre queremos este puentes de como se llama primaverales que ahora se sacaron de para poder disfrutarlos pero bueno ni hablar y cuatro en femenil mayor que quedaron campeonas este las chicas de como se llama este ahorita les digo el detalle y catorce equipos en femenil intermedia y veinticinco en femenil juvenil ah me faltó una categoría en tres en femenil infantil ahí fueron este otros tres equipos los que los que compitieron entonces pues muy muy interesante quedando campeones los espartanos como les decían en la categoría varonil 26 26-3 ganaron los espartanos a los muy dramático ahí el final del cierre del equipo ahí un error garrafal del equipo de los piratas pero pues a fin de cuentas pues les costó iban perdiendo pero tenían la posibilidad de regresar al al juego y perdieron ahí un saludo a los chinos que estaban jugando en este en este equipo y los piratas y varios amigos les tocó así que la de malas perder por este error en la categoría juvenil ganó 33-2 el distrito federal que se impuso a las guerreras de monterrey vinieron desde monterrey a competir en este en este torneo muy padre muy creciendo cada vez más este el equipo en la en la rama eso fue en la rama juvenil y ahorita 7-0 ganaron 33-0 y en la marcador en la en la 33-12 en la categoría juvenil bueno fue muy intenso muy lluvioso el día el día de este fin de semana muy intenso pues es un torneo que ha ido creciendo conforme a los años este creo que es el tercero el cuarto cuarto ya el cuarto ya este y cada vez se ve que crece más este deportivamente hablando si claro este nuevos equipos equipos antiguos que son fieles a este torneo y es muy muy buena este forma de de crecer el el flag en México si muy bien organizado por este el RISE este ex compañero tuyo también de ahí de la de la UVM el buen RISE y también de posición también de posición los dos wide receivers entonces el buen RISE ahí organizando este torneo ya con buenos resultados lamentablemente ahora Guadalajara no se lo pudo se lo pudo traer pero bueno lo importante es que ahí estamos y la verdad pues coordinando fueron arriba de 80 y tantos equipos los que le tocó coordinar y la verdad pues muy bien con el crecimiento de todos los equipos crece el fútbol en Guadalajara crece el fútbol en México y ahí va como diferentes torneos como en México DF que ahora vienen de Cancún se me parece algo por el estilo 55 equipos pero yo estoy sumando de más aquí al torneo fueron más o menos un aproximado de 55 o 60 equipos lo que les tocó coordinar a este RISE en las 4 o 5 diferentes categorías la verdad es que muy padre muy emotivo el día de ayer cerrando y pues seguimos ahorita seguimos hablando más de resultados porque si no aquí nos vamos con puras noticias y puros resultados pero pues ahora sí sígueme comentando platicabas pues son semifinales finales cuartos de final lo que les toca enfrentarse para cerrar la temporada ya que esperemos verlos ahí por supuesto nos vamos a estar siguiendo es la tirada de estar dentro de los primeros lugares para poder pasar a cuartos de final una final de conferencia se le llama en este dado caso después es semifinales que es conferencia contra conferencia y por último el pre-ball que se le llama de esta manera en este torneo pero sí queremos competir estar dentro de semifinales y poder aspirar al título perfecto y tienen todas las posibilidades ¿no? o no gracias a Dios tengo un buen equipo bueno eso siento yo un equipo preparado con una preparación más de cuatro o cinco meses arrastrándola con crossfit con campo físico entonces creo que tenemos todo para poder estar contigo estas no más tienen una temporada por año o tienen dos temporadas por año no es una temporada por año perdón es el hecho de que es tan larga así para tengan una buena preparación física y poder competir a un nivel digamos amateur pero que se quiera profesional es la idea porque de hecho empezaron como casi exhibición en un principio y ahorita ya pues es liga en forma bueno y ya cada vez varios equipos más equipos y aquí burlándose la de los cougar mal fútbol muy mal antideportivo bueno en fin este sí pues empezaron con partidos de exhibición después la liga se fue formando como establecida ya estableciendo la liga que tiene tres años dos años tres años tres años ya como liga y cuatro años con el nombre de PGFL más o menos entonces este sí fueron partidos de exhibición después de una liga pocos equipos después fue creciendo 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 y hasta ahorita pues sigue creciendo y es lo que aspiramos llegar a poder hacer una federación una selección mexicana al Ingeny tenemos varias pláticas en lo personal con equipos de Australia con ligas de Australia que quieren venir a México a jugar entonces puede haber este por ahí algo alguna sorpresa más adelante más este pues interesante eso que me platicabas el otro día de poder competir con equipos como Australia y que vengan o ya sea pensar también el ir para allá una experiencia muy padre para las chicas en cuanto al fútbol sí pues es lo que se quiere llegar a hacer que nuestra liga sea la liga más popular y más grande de México y poder hacer una selección nacional tomando en cuenta todas las chaves de la liga para poder hacer un buen equipo y tener unos encuentros con diferentes partes del mundo oye qué requisitos necesita una chica para pertenecer a cualquier equipo cualquiera de los tres equipos jaliscienses pues actitud primero sí primera actitud compromiso que es muy importante en este deporte usted lo sabe coach y pues ganas de hacer las cosas perfecto todas la mayoría de las jugadoras llegan sin saber nada pero poco a poco se van aprendiendo ahorita regresamos con más de los requisitos o requerimientos que necesitan las jugadoras pero ahorita seguimos después del corte platicando de estas necesidades que tienen ustedes gracias vamos a un corte regresamos teléfonos del estudio 30 30 53 50 balón suelto con el apoyo de Meineke centro de servicio automotriz car car center pues aquí apoyando el fútbol americano como todos los martes aquí una vez más su domicilio es avenida patria 13 37 ahí en frente de plaza tepeyac entre avenida tepeyac y moctezuma ahí está car car center centro de servicio automotriz Meineke todo lo que necesitan para su vehículo en afinaciones frenos alineación todo lo que requiera su vehículo promoción del mes mil cuatrocientos cincuenta pesos en afinación mayor para su vehículo y una serie de servicios que compone este servicio que le está ofreciendo Agustín Sosa mi buen hermano el águila entonces pues ahí estamos acudan ahí les brindará un servicio de mucha calidad y muy oportuno para su vehículo este pues estábamos ahora sí que con los requisitos Luis si pues actitud ganas de hacer las cosas compromiso que es muy importante y se puede jugar desde los diecisiete años hasta los treinta y cinco años diecisiete años ahorita me sorprendía ahorita que que estaba viendo aquí a la güera como le dices este como te llaman Alejandra Alejandra y Ana este pues las veo muy chicas pero dices que tienes dos excepciones para poder participar así es la liga nos permite tener dos excepciones menores de edad desde los dieciséis hasta los dieciocho dos años dos años en lo que empiezan a joguearse y poder jugar la temporada ya después de ahí son de dieciocho a tres treinta y cinco sin excepciones ya los jugadores que pueden ser no hay límites de peso sí la liga te maneja lo que es un estándar de peso según tu altura y tu complexión para porque también es una imagen la que damos nosotros al público por parte de fútbol entonces sí te piden unos requerimientos ok entonces nada más aparte de saber y aprender fútbol tienen que manejar una imagen de proyección en la liga así es pues es por eso los entrenamientos físicos crossfit fuerza para mantenerlas en forma y poder que aguanten la temporada ah perfecto el proceso de seis meses o cuánto tiempo tienen entrenado nosotros tenemos entrenando aproximadamente cinco meses de pretemporada que fueron dos meses más o menos de crossfit preparación física para que agarraran fuerza y habilidad elasticidad y todo ese rollo y de ahí fueron casi tres meses de campo con un skirmish contra Black Diamonds que tuvimos antes de empezar la temporada y así arrancamos la temporada una buena preparación física y un buen programa de físico perfecto hoy antes de pasar a más maleducados las presentamos nombre, posición y número ya nos dijeron su nombre pero posición y número con el que juegan por favor Alejandra me llamo Alejandra juego con el seis si juegas con el seis si soy corredora y lanebaker corredora y lanebaker y tu yo soy Ana juego con el 18 y soy corner corner perfecto los pases ahí estás bien bien pendiente ¿no? si ¿cuántos años tienen de experiencia o tú pues acabas de empezar por lo que entiendo por la edad si tengo un año un mes un año un mes ¿y tú? como un año ¿también? son de mis veteranas del equipo son veteranas así es pues pero son digamos las más nuevas las menos experimentadas o no 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 estuvieron conmigo toda la temporada pasada que fue mi primera temporada ajá y ahorita este continúan en las filas de West de West ahí están ¿no? ¿qué pueden recomendar para invitar a más niñas muchachas a que se unan al equipo de West Angeles primero y luego a los demás sí va pues es que ¿qué pasó? pues es una experiencia súper increíble la verdad ¿sí? es algo súper diferente algo que no te espera ok ¿ya habían practicado ustedes algo similar al fútbol americano? no ¿relación con algún hermano? no nada ¿primo, amigo? algo por el estilo ¿nada? no nada 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 que ver nada que ver ah pues está bien pues qué bueno ¿no? así que pues que se sumen las niñas o qué sí que se unan que se unan a los diferentes equipos principalmente a las West años ¿no? sí, claro perfecto ¿y qué cuántas anotaste corrí cuántas carreras cuántas yardas corriste? este anoté un tocho ajá de pase ajá y dos puntos extras dos puntos extras ah qué bien ¿no? pues salieron gloriosos ¿no? sí, sí, sí este concentradas ¿sí? concentradas muy buen juego la verdad llegué a impresionarme del nivel que han adquirido a lo largo de esta pretemporada se ha trabajado muy duro y creo que se está demostrando en estos momentos qué bueno pues la verdad es que da gusto como te decía pues me tocó ver de alguna manera el cambio entre pues forma y técnica y evolución de todo lo que es pues sistema de alguna manera y ya pues ya para atrapar los pases el bloquear y contrabloquear y todo eso sí se vio un cambio lo vi ahora que lo estuve viendo el fin de semana el sábado por ahí sí, pues tratamos de enfocarnos un poquito más de fútbol el año pasado no nos fue tan mal llegamos a semifinales pero pero quisimos trabajar este año para ya ver más allá de solo un playoff ya ver lo que es un campeonato y que estén listas pues para poder hacerlo vemos técnica un poquito más fútbol jugadas timing todo lo que tiene que ver relacionado ahora que las exigencias del torneo son mayores porque antes bueno el torneo pasado no eran tantos juegos si eran ocho juegos pero no eran tantos equipos tantos equipos la competencia es más fuerte ya ahorita la competencia ya es más fuerte ya hay equipos muy bien preparados y con muy buen nivel de fútbol americano entonces no nos quisimos quedar atrás y estamos preparándonos para eso que bueno que bueno oye pues tenemos aquí más llamadas de más gente que está participando para la rifa y pues haciendo sus comentarios Martín Nastilla de Magdalena Jalisco por allá de saludos hasta Magdalena Jalisco por aquí tenemos una invitada que también viene de Magdalena Jalisco manda a saludar y participa la rifa Federico Velasco de Mezquitán felicita no entendí esto de Villamelones pero felicita al programa y el fútbol americano Francisco Caro Torres de la Colonia Nogradera participa que equipo de la NFL le pregunta le van los invitados que diferencia existe entre el profesionalismo de su liga con el amateur así que ustedes platiquen bueno equipos como lo pueden ver en los colores pues aceleró el fin sur del corazón y diferencia entre entre liga amateur y liga profesional pues realmente hablando de reglas de fútbol americano no hay diferencia no hay diferencia no hay diferencia a comparación de la LFL que es digamos que es la profesional de nuestro sistema pues no hay ninguna diferencia nada más pues las jugadoras no se les pagan las niñas pagan por jugar es como una escuela de fútbol americano todavía estamos en esta etapa de desarrollo aquí en México todavía estamos en el crecimiento y en el que la gente se anime a apostarle al fútbol americano y que vean que es un espectáculo irrevituable y aparte toda una escuela si 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 pues se busca como lo comentábamos alguna selección y ya teniendo una selección poder hacer equipos profesionales donde pues a las chavas se les pague como jugadoras que son por el deporte que están haciendo por lo que hacen que padre estudia ahorita por la edad estudia prepa si yo estoy en la prepa universidad te ves más chica está bien que bueno es la idea que a fin de cuentas no pierdan la plataforma de sus objetivos también por aquí tenemos Juan Pablo Plasencia participa y saluda a todos Natalia García informes sobre el equipo aquí pide informes no sé a donde los pueden contactar donde los pueden localizar Luis nos pueden localizar en nuestra página de Facebook que es West Angels PGFL o estamos entrenando de lunes a viernes en las canchas de Metropol del Parque Metropolitano de 7 y media a 9 y media de la noche ahí nos pueden encontrar de hecho por eso ahorita no vinieron tantas niñas porque generalmente vienen más generalmente me traigo a todo el equipo a todo el equipo nos hicieron el favor de acompañar si perdieron el entrenamiento estas 12 jugadoras Julio César Regalado participa y saluda a todos Juan Torres de Lagos del Oriente saludos y felicita también las chicas que son atractivo visual pues sí de alguna manera es parte de sí y de hecho pues todo el mundo a lo mejor la primera vez que un juego de chavas en esta modalidad siempre va con el tabú de verlas en digamosla de esta manera licras y top pero cuando se dan cuenta de lo que de verdad que sí es fútbol americano pues ya regresan no por el tabú sino porque de verdad pueden ver jugadas como lo ven en varonil pues digamos sí no es nada más que pues presentar a las chicas aparte de ser guapas y atléticas eso así que ver ya un poquito una modalidad o una rama ahora del fútbol y pues no dejan de ser el atractivo los golpes porque es la esencia del fútbol americano los golpes en buen sentido con una técnica y con un buen coacheo entonces esa es otra parte pues tenemos más llamadas quien guste llamar 30, 30, 53, 50 entonces los que gusten nos hace que participar oye tenemos por aquí una llamada y una solicitud para todos los amigos hermanos del fútbol americano por ahí tenemos a Edu sobrino hijo de un buen amigo hermano está solicitando sangre está hospitalizado en el hospital civil viejo en la torre especialidades por ahí hemos estado solicitando y pidiendo apoyo para toda la comunidad del fútbol americano para que gente que se quiera sumar y aprovechando el medio y la comunicación pues es bienvenida a su apoyo y pues busquemos la forma de ayudar y apoyarnos ya que siempre hemos hablado que el fútbol americano es una hermandad donde nos apoyamos buscamos el cómo el cómo si se hagan las cosas entonces pues les pido una vez más que se sumen a favor de Edu es como decías un sobrino hijo de un buen hermano amigo mío compañero de generaciones del fútbol americano donde está hospitalizado tuvo una intervención quirúrgica en su cabecita y en el cual está requiriendo sangre y pues todo el apoyo y todas nuestras oraciones están contigo Edu entonces para que lo podamos apoyar y podamos pues darle nuestra nuestra mano en el sentido que podamos ya sea con sangre con la oración como sea es fútbol americano y para eso estamos agarrados de las manos entonces estamos contigo Edu este el próximo juego ¿cuándo lo tienen Luis? el sábado este sábado tenemos juego alrededor el horario es 4 de la tarde vamos de visita aunque es el mismo campo de todos los equipos pero nos toca hacer visita contra Grizzlies contra Grizzlies contra Grizzlies 4 de la tarde en unidad revolución ok a las 4 por ahí estaremos pendientes nos debes los boletos para el próximo juego de local encantado me quedaste pendiente ya te comprometí dentro del aire entonces para que no haya vuelta de hoja claro que sí no 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 por supuesto en nuestro siguiente juego de local aquí tendrán boletos vamos a corte que aquí el señor productor el Mario Robles el guarro nos está mandando a corte teléfonos de estudio 30 30 53 50 balón suelto regresamos último cuarto señores y el tiempo está corriendo y todavía no llegamos a los dos minutos ya me está asustando aquí el señor productor oigan oye estas muchachas que no hablan les comieron la lengua los ratones les da miedo la tele o qué pasó le van a decir nomás fueron a a enseñar el uniforme ¿no? ¿qué pasó? en el campo no se callan pero aquí están entre las amigas pues cómo no oigan y bueno Luis le va a los aceros ¿ustedes a quién le van? a los pillos ¿también? ¿y tú? eso se mal les pellizco acá si no entran no se cuidará no me han quedado mal señorito oye pues tenemos más saludos teléfonos en el estudio 30 30 53 50 tenemos una playera que está participando para la para la rifa cortesía de uno uno sports entonces para los que quieran participar aquí el el buen tiburón que ya apareció después de 3 4 meses de ausencia que se va el condenado se regresa y a Pati su esposa con todo gusto que por ahí la semana pasada le quede viendo el saludo y aquí ahora ahora sí le estamos saludando este el tiburón a su esposa Rocío o Pati me equivoqué entonces yo de nombre o te ando cambiando de esposa así te voy a ir así te voy a ir en casa no no te creas este José Barrios otra vez participa y saludos a las muchachas Ramiro Esquivel ¿cuándo juegan y ahora y dónde? qué bueno que el deporte esté independiente y se profesionalice dice Ramiro Esquivel pues ya decíamos que el sábado juegan este sábado juegan como visitantes pero es aquí en Guadalajara así es este sábado 4 de la tarde campo de revolución de hockey ahí en la unidad revolución es Pablo Neruda Pablo Neruda así es para la gente que no tenga ubicado casi Montevideo es la otra avenida que está por ahí es la otra entrada de hecho es Zapopan no es Guadalajara todavía es Guadalajara es Zapopan Zapopan bueno hay límite de Guadalajara con Zapopan pero ahí están este sábado a las 4 de la tarde con todo gusto Jesús Lezma saluda a los chavos al chavo conductor bueno ya pusieron chavo conductor no creo que sea no creo que sea Jorge Luis Barrio ah también tengo aquí otro saludo desde a Lili Collado y Lupita Ruesga desde se me suenan conocidos esos nombres no sé por qué este que nos están saludando desde Texas les mando un fuerte abrazo y un saludo hasta allá y a mi chaparrito Zahid con todo gusto este pues allá allá están en Texas los mando saludar con mucho afecto y cariño este se les extraña con todo aquí en casa este y bueno pues este tenemos más más resultados fíjate que ahorita este estamos viendo aquí algunos resultados interesantes y otros no muy interesantes y muy muy tristes la verdad es que me da pues no sé qué pensar Luis este pues tú que viviste el fútbol y yo creo que lo viví este con con más anterioridad que tú este veo aquí resultados por decir tenemos a Lobos de Europa en categoría juvenil le ganó a Arizona Cardinals 18-7 ah caray me deja sorprendido ese marcador por otro lado tenemos a Tecos que ganó en intermedia 9-6 a Cachorros de León eh Carneros en categoría intermedia le gana 28-20 a San Luis Potosí en categoría intermedia a Búfalos de San Luis Potosí Carneros en juvenil pierde 2-20 contra Jaguars de Colima y Borregos le gana a ¿cómo se llama? al TEC de Chihuahua este 63-0 entonces como que no está medio y por el otro lado pierde Titanes 6-0 en categoría juvenil contra Alcones de Mazatlán al Cardenal de Zapoppa gana 31-0 contra Piratas de la Bahía que son de Vallarta según tengo entendido me sorprenden estos marcadores y me llama la atención de alguna manera porque me deja un sabor medio inquieto medio malo porque no sé qué está pasando con el fútbol americano aquí en Guadalajara que veo muchos chavos en el caso de no el caso de tuyo muchos chavos que ahora están más bien de árbitros que de coaches en el caso de muchos compañeros o ex compañeros tuyos de generación y que no los veo estar en las filas de ninguna institución o organización en el cual estén enseñando fútbol americano estos marcadores pues la verdad es que no puedo hacer menos a ninguna organización ni mucho menos pero generalmente por ahí lo comentaba por ahí mi buen hermano Christer Alejandro Anaya dice oye pues en nuestros tiempos pues siempre fuimos cabeza y competíamos contra equipos muy fuertes grandes a nivel México o República Mexicana entonces en lo particular pienso lo mismo y ahora como lo comento hay equipos que no creo que estén haciendo mal su trabajo ni algo por el estilo pero si el fútbol americano creo que está perdiendo la esencia fuerte de Guadalajara ese nivel me deja un sabor inquieto medio preocupante que no esté funcionando el fútbol americano quizás en los niveles como funcionaba o están creciendo demasiado los demás equipos que eso no lo dudo afortunadamente por decir en el torneo del AFU me encontré a un chavo de una generación más abajo de Sentinelas donde me tocó jugar Liga Mayor me encontré a este chavo que era menor a mis generaciones y ahora está coachando precisamente en Colima en los Jaguares de Colima por ahí también está Luis Infante que también Águila Blanca que estuvo aquí en la UM Guadalajara y también está haciendo sus pininos no dudo que en los demás equipos de las demás organizaciones de provincia esté pasando lo mismo pero al ser nosotros como un pilar o punta de lanza como Jalisco capital de fútbol americano en zona occidente si me deja como que nos estamos atrasando o rezagando esa es la parte que me inquieta me da gusto que la provincia esté creciendo el fútbol americano o todos los alrededores de Jalisco pero en lo particular Guadalajara no veamos esa evolución o ese crecimiento o esté estancado así es en mi opinión más mi opinión creo que cuando nosotros tuvimos el placer de jugar el fútbol americano lo que era Guadalajara estaba en un nivel muy bueno que me tocó el placer de jugar Liga UNEFA entonces teníamos una competencia muy grande contra diferentes equipos grandes digamos Tex de Monterrey y Centinelas en este caso solo frailes y todo eso lo que yo siento que está pasando es que ya se están haciendo demasiadas ligas demasiadas ligas y ese fútbol americano se está perdiendo un poco porque en todo el mundo no es el mismo nivel hay ligas de diferentes niveles y en vez de crecer como jugadores se quedan estancados en una liga digamos patito o algo por el estilo donde el fútbol o esa diversidad está siendo muy grande y está perdiendo esa fuerza por el crecimiento que está teniendo así es bueno pues ahí se los dejamos de tarea a los jóvenes que pueden participar en las diferentes organizaciones súmense la verdad es que regresen un poquito al fútbol americano de lo que les dio de lo que les dio de alguna manera y participen enseñen más niños transmitan esos conocimientos esas experiencias a las nuevas generaciones la verdad que es muy padre y pues van a ver que no se van a arrepentir la experiencia como coach te deja mucho mucho que dar y mucho que decir para como es un maestro de alguna manera en el fútbol americano y la verdad es que pues traten de hacerlo busquen un espacio como a lo mejor algunos lo dimos o nos dimos el tiempo se los dieron el tiempo para nosotros entonces busquemos compartir esos conocimientos la verdad que es muy padre transmitir lo poco mucho que hayan aprendido y busquen pues esta competencia y que ese fútbol americano aquí en Guadalajara pues siga creciendo y seguirlo transmitiendo de alguna manera positiva invitarlos a que se sigan sumando a las diferentes organizaciones ahorita la verdad es que está en auge ya empezaron la juvenil ya empezaron la intermedia empiezan también los veteranos la preparación infantil las preparaciones infantiles sobre todo que es los niños que hablábamos que siempre se los he dicho hay que enseñar a los niños a que aprendan formarlos de alguna manera no esperen campeones no quieran campeones ahorita en estos niveles busquen que los niños se formen que aprendan fútbol americano que formen carácter que se hagan personas de bien y eso es lo que el día de mañana van a encontrar con profesionistas y con jugadores fuera del campo yo creo que es lo que más nos deja este deporte el poder diferentes factores como trabajar en equipo responsabilidad puntualidad ser entregados fuera en nuestra vida regular trabajo pareja oficina todo todo lo que sea hablando pareja tú tienes a tu novia dentro es muy difícil esa parte la verdad que la veo muy complicada oye pues todavía tenemos tiempo nos esperamos a más llamadas del señor productor para la rifa ok todavía dice que tenemos tiempo que esperamos que la gente siga llamando ya no caben tantos papeles aquí de tantas llamadas que recibimos y las muchachas no paran de hablar oye me faltó un resultado aquí nada más por aunar el 50-0 ganó este tecos a Redskins Jalisco es una nueva organización que está aquí presentándose este nuevo proyecto de otros jugadores que este Redskins Jalisco me supongo que viene de la organización Redskins de la Ciudad de México del Estado de México de allá del Ejido de Oro que ahora es como una división quiero pensar una extensión de una franquicia algo así por el estilo del equipo de Redskins de la Ciudad de México entonces es otro resultado algo que quieran invitar compartir con la gente muchachas para que se sumen al fútbol americano en general que vayan a probarlo que vayan a probarlo que vayan a jugar con nosotras que vayan a verlas primero si claro va en el sábado este sábado puntualmente así es 4 de la tarde Unidad Revolución Unidad Revolución perfectísimo oye pues ahora si vamos a la rifa ya nos está aquí correteando el señor 30, 30, 53, 50 lo que quieran compartir nos quedan dos minutitos los dos últimos minutos del juego a ver muchachas con sus manos santas y si se las grabaron no fueron entrenadas apenas van ahorita van a salir corriendo para allá una porque nomás hubo el día de hoy una Juana Torres Juana Torres Juana o Juan Juana dice Juana Juana lo que pasa es que lo que pasa es que de repente escribimos medio raro entonces por eso pregunto Juana Torres entonces allá se lleva la playera una amarilla florecente y cortesía de uno spots para que pueda pasar el día de mañana aquí al canal esquina avenida México es a Francisco Roja 155 esquina avenida México aquí a dos cuadras de Luis Pérez Verdía y muy cerca de López Mateos donde estaba una pista de hielo aquí a también dos cuadras muy cercana que ya extinta esta pista de hielo pero pues ya aquí nos está despidiendo el señor productor algo que quieran compartir ya por último ya un saludo a su abuelita su mamá sus hermanitos o a los novios la novia nada pues agradecerles a todos una vez más su audiencia nos vemos aquí el próximo martes con todo gusto les mandamos un fuerte abrazo y los esperamos aquí el próximo martes con todo gusto en punto de las 7 en Balón Suelto muchas gracias 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 Balón Suelto